Y nos vamos a ir directo a la primera canción dedicada a la lluvia. La canta Enrique Guzmán. ¿Quién no se acuerda de Enrique Guzmán? Un nacido en Venezuela, pero mexicano de alma y de corazón. Nació en el primero de febrero del año 1943. Uno de los cantantes más populares de México, fue vocalista de los team tops. Uno de los primeros grupos en tocar rock and roll en México. Se le promovía como ídolo de la juventud. Uno de los grandes del rock junto a Angélica María, César Costa, Yulisa, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez, entre otros en México. Vamos a escuchar a este tremendo cantante con la canción lluvia, gotas de lluvia. Es lluvia, gotas de lluvia. Yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser. Cuando me dejaste, me sentí morir. Tú me abandonaste, te tengo que hacer volver, te tengo que hacer volver. Pero esto no, no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia. Yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser. Pero esto no, no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia. Se siente como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser. Siguen saliendo, saliendo de mis ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!